de vista y ahora el otro tema este tema súper interesante de y les leo lo que dice este estudio esta nota la tomo de cnn español y donde está a la derecha dónde están dónde está la vocera de la derecha la famosa vocera de la derecha hablando de esta información qué es lo que dice este estudio sobre la obesidad y kobe 19 dice las tasas de muerte por kobe 19 son diez veces más altas repito las tasas de muerte por kobe 19 son diez veces más altas en países donde la mayoría de los adultos tienen sobrepeso según informe interesantísimo no y aquí no voy a leer todo el reporte pero puede encontrar en cnn en español como la tasa de muerte por kobe 19 son diez veces mayor o más altas en países donde la mayoría de los adultos tienen sobrepeso les suena familiar esto de qué obesidad qué país es muy obeso qué país es uno de los países más obesos en el mundo y aquí leo brevemente lo que dice la nota el riesgo de muerte por kobe 19 es aproximadamente de 10 mayores en países donde la mayoría de la población tiene sobrepeso según un informe publicado el miércoles por el foro mundial de obesidad los investigadores encontraron que para finales del 2020 las tasas globales de mortalidad por kobe 19 eran más de 10 veces más altas en países donde más de la mitad de los adultos que tienen sobrepeso en comparación con países donde menos de la mitad tienen sobrepeso el equipo examinó los datos de mortalidad de la universidad john hopkins y la organización mundial de la salud y encontró que de 2.5 millones de muertes por kobe 19 reportadas a fines de febrero 2.2 millones se produjeron en países donde más de la mitad de la población tienen exceso de peso datos impresionantes no ahí está el artículo para que quien quiera leerlo se titula repito las tasas de muerte por kobe 19 son 10 veces más alta en países donde la mayoría de los adultos tienen sobrepeso según informe y aquí mi pregunta es dónde está la odontóloga dónde está la vocera de la derecha empujando una campaña contra la obesidad dónde están sus entrevistas a esta vocera de la derecha a la odontóloga lo digo con todo respeto preguntándole sobre este estudio que revela qué es lo que revela el estudio 10 veces más altas las tasas de muerte por kobe 19 son 10 veces más altas en países donde la mayoría de los adultos tienen sobrepeso méxico según varios e índices es el segundo país más obeso del mundo tendrá alguna relación eso con la mortalidad en méxico o en méxico es completamente ajeno y no tiene ninguna relación pero mi pregunta es dónde están esos medios dónde está la derecha impulsando una campaña contra la obesidad dónde están pidiendo al gobierno que se legisle más enérgicamente contra todas esas empresas que venden comida chatarra dónde están los columnistas pidiendo una campaña dónde donde se ponga límite al consumo de refrescos o al consumo de contenido de azúcar dónde están los ciros dónde están los dórigas dónde está la vocera de la derecha hablando de esto dónde están las primeras planas planas de la derecha dando conocer esta información vital por qué no hablan de esto pues sencillamente porque no les interesa este tema a la derecha no le interesa la salud de los mexicanos le vale les vale gorro les interesa a la derecha sus voceros les interesa el gran negocio que es la venta de refrescos comida chatarra esa es la agenda de la derecha les vale un comino la pandemia porque si les interesaría interesara genuinamente serían los primeros en estar empujando el tema de la obesidad y no es el primer estudio no es la primera información sobre esto no es la primera vez que se relaciona obesidad con alta mortalidad en COVID-19 no es la primera vez pero es el un informe reciente ahí está nuevamente la derecha evidenciada como lo que es ahí se los dejo gracias gracias y y y y y y y y y